Nosotros desde el municipio estamos muy, pero muy esperanzados en esta Black Friday nuevamente, nueva versión, diríamos, de emergencia epidemiológica, en la cual seguramente van a haber muchas novedades que se le van a ir comentando. Pero entendemos que gracias a una política de salud que se viene llevando a cabo en la provincia, podemos hoy salir adelante en varias actividades y entre ellas el comercio de las ciudades posadas como el comercio de la provincia. Así que agradezco al señor gobernador por esa política de salud que lleva adelante este gobierno provincial y que nos permite seguir trabajando en varios rubros de las diferentes actividades que nos toca día a día.